Bueno, ya regresamos del doctor Y Pinky, bueno chicos, si no saben lo que está pasando es que Pinky se siente mal Está enfermo Y pues, bueno, aquí nos recetaron Un jarabe Y mermelada La mermelada está chida, pero no Y una cobija de serpiente que nos regalaron en el hospital Y una pomada Y Pinky se metió a la caja Pinky, deja de ocultarte ¿Quieres chocolate? Y bueno ¿Qué les parece mi nuevo traje? Está padre, y aquí tengo más Ven Debes de comer Y debe de comer puras frutas y verduras Le voy a dar su cobija para que no tenga tanto frío ¿De mejor? A ver Permíteme tantito Sí, Rita, como te decía Está bien En Pinky Ok ¿A poco ya van a salir? No manches, qué bien Ay Ay, ni me tiré Bueno Ten Ten Esperame un momentito Déjame Me quito esto Y Oito Está bueno Y esto Ya sí me cae Esperame un momentito Y es por eso que le debo de dar verduras Así que ten Un pepino Bueno ¿Tenemos algo? Vamos a ir a la camina Voy a jugar con el tablet Y bueno Pinky Está maldito Y ya llegó Su primera medicina El jarabe Así que hay que quitarle también Ay, ay ¿Cómo le quito? Permítame tantito, eh Ok Es hora del jarabe Es hora de los dos jarabes Mañana se sentirá mejor Y de la cucharadita dejar de La medicina Oye, ¿por qué te pones? Gloria José Te sentirás mejor al rato Odio las medicinas Ay, yo intentando sacar el slime Mira qué lindo te ves Mira qué lindo te pasas Y creo que con esta Ya está mejor Mira ¿Lo ven? Ok, Pinky ¿Quieres tu robocito? Robocito Y bueno chicos Hasta que el video de hoy Sé que fue muy corto y todo Pero es que mi hermano se siente mal No puedo utilizar mucho su voz Si es la verdad Vamos a poner a dormir Mira Pinky Me voy a morir Me voy a morir Ayúdate Check Buenas noches familia